Un saludo para todos. Soy el encargado del módulo Formación en Valores y Ciudadanía. Mi nombre es Henry Condía. Actualmente soy docente de la Universidad del Rosario. Dicto la asignatura ética a los mínimos no negociables. He tenido la oportunidad de colaborar con las entidades del Estado y entidades de salud elaborando el código ético y código de buen gobierno. El objetivo del módulo Formación en Valores y Ciudadanía es el mismo de la Universidad del Rosario que pretende una formación integral, no solamente en estudio, investigación, sino conocimientos también académicos, científicos, culturales e impartir una esmerada formación en valores. Para ello trataremos cuatro temas, conceptos básicos, los valores, el autocuidado, donde desarrollaremos cinco niveles, autocuidado de sí mismo, el autocuidado de los cercanos, el autocuidado de los lejanos, el autocuidado de los ciudadanos, somos cuidadores también de la ciudad, el autocuidado del planeta. Un tercer tema lo trataremos los valores rosaristas y lo fundamentaremos en el compromiso ético, los nueve valores del código ético. A ustedes les corresponde el seleccionar de esos nueve valores un valor y llegar a un compromiso, plantear un compromiso ético. Finalmente trataremos el tema de los dilemas éticos. Ustedes van a desarrollar la capacidad de discernimiento, entendiendo por ello la capacidad de clarificar qué sentimientos nos motivan para hacer algo. Para ello específicamente trataremos el tema de la eutanasia. Ustedes van a tener 15 artículos, van a tener el decreto de la Corte Constitucional sobre el DMD, derecho a morir dignamente, y plantearán los pros y los contras, posturas donde ustedes van a tener la oportunidad de debatir con sus compañeros sobre este tema. Los invito a que entren a la plataforma virtual y de esta manera desarrollemos lo que pretendemos en la universidad, un hábitat para pensar, argumentar y debatir. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!